6 personas resultaron con heridas leves al derrumbarse una grúa desde la altura de un piso 45 en el centro de Nueva York, según un responsable del cuerpo de bomberos en el lugar de los hechos. Los videos grabados por espontáneos en la calle 41, en el barrio de Hudson Yards, muy cerca del Madison Square Garden, muestran un incendio en lo alto de una grúa, que en un momento dado se parte en dos y toda la parte de arriba cae a la calle con gran estrépito. Lo que cayó al suelo fue un bloque de 16 toneladas que suele estabilizar el punto de gira de la grúa. El responsable de los bomberos informó que los heridos son dos de sus agentes y cuatro viandantes, pero insistió en que sufren heridas leves y que la situación pudo haber sido mucho peor.